Me he salido a aspirar a morir Y ahora nada de mi amor Me he salido de dentro de ti Y no he hecho nada, mamá A dejarlo todo el juicio que se vea en mi pared A pensar en que si no no está dicho pero es A decirte lo que ha ido sin querer verlo A decirte en que si no no estaré Ni pienso ni busco ni quiero volver No quiero ni ver ni hablar ni saber No quiero irme lejos tanto como pueda Pero que me vea desaparecer Ni pienso ni busco ni quiero volver No quiero ni ver ni hablar ni saber No quiero irme lejos tanto como pueda No quiero ni ver ni hablar ni saber Me he salido a respirar por fin Y ahora lo haré Me he salido hasta atrás de mí Y no he hecho nada Ha dejado tu cohesito Que se vea mi pared Apenas hay enloquecido No es traigo, pero es A decirte un placer Si viera que me dejó A decirte un placer Y ahora lo haré Ni pienso ni gusto ni quiero volver No quiero vivir, ni hablar de esta vez No quiero irme lejos Tanto como pueda Quiero que me veas de esta pared Ni pienso ni gusto ni quiero volver No quiero vivir, ni hablar de esta vez No quiero irme lejos Tanto como pueda Pero con la pena De esta pared No quiero irme lejos No quiero irme lejos No quiero irme lejos Yo quiero irme lejos Tanto como pueda Quiero que me veas de esta pared Ni pienso ni gusto ni quiero volver No quiero vivir, ni hablar de esta vez No quiero irme lejos Tanto como pueda ¡No, no, no, no! ¡Quiero que me veas! ¡Esas por el estrellas!